hola cómo están bienvenidos a este su canal marías lovely hobby yo soy marilena y los invito a suscribirse el día de hoy vamos a tejer este sombrerito espero que les guste y que se queden a ver el tutorial completo los materiales que vamos a necesitar es estambre de acrílico bueno en este caso yo utilizo siempre un estambre acrílico número 4 color verde color negro y un poquito de color amarillo en este caso voy a utilizar hilo de bordar pero pueden utilizar también del mismo que van a utilizar para hacer el sombrerito y un gancho crochet número 3 milímetros es lo que yo voy a estar utilizando unas tijeras y es todo lo que vamos a necesitar para el proyecto del día de hoy y pues bueno sin más ahora sí nada más reúnan sus materiales y no se les olvide pasar a la cajita de la parte de abajo donde dice suscribir pulsarle suscribirse activar la campanita de notificaciones y ahora sí vamos a comenzar vamos a comenzar con un aro mágico de ocho puntos bajos comenzamos haciendo nuestro aro mágico y hacemos nuestros ocho puntos bajos comenzamos con el punto de iniciación recuerden que no es el primer punto ahora sí un punto bajo dos puntos bajos recuerden poner un marcador cuando hacen su primer punto bajo ya llevamos 2 3 4 5 6 7 y 8 puntos bajos ya tengo los ocho puntos bajos y cerramos nuestro aro mágico y comenzamos la vuelta número 2 quitan su marcador insertan su gancho y vamos a comenzar la vuelta número 2 en la vuelta número 2 vamos a trabajar un aumento en cada punto comenzamos con el primer punto bajo y ponemos nuestro marcador y otro punto en este mismo punto y ya tenemos así nuestro primer aumento y así continuamos con un aumento en cada punto hasta terminar la vuelta con un total de 16 puntos bajos terminé con la vuelta número 2 vamos a dar inicio en la vuelta número 3 donde vamos a comenzar haciendo un aumento donde tenemos el marcador quitan el marcador insertan y comienzan haciendo un punto bajo ponen su marcador y otro punto en este mismo punto y así tenemos el primer aumento de la vuelta número 3 continuamos con un punto bajo en el siguiente punto ahora en el siguiente hacemos un aumento y así vamos a repetir en toda la vuelta un aumento y un punto bajo y vamos a terminar en esta vuelta número 3 con un total de 24 puntos bajos terminé con la vuelta número 3 con 24 puntos bajos vamos a trabajar ahora la vuelta número 4 en la vuelta número 4 vamos a trabajar dos puntos bajos y un aumento quitan su marcador y donde tenían el marcador insertan su gancho y comienzan con el primer punto bajo y ponen su marcador en el siguiente punto otro punto bajo y ya tenemos dos puntos bajos y ahora en el siguiente nos tocaría hacer un aumento insertamos y hacemos un punto y otro punto en este mismo punto y ya tenemos el aumento y así vamos a repetir en toda la vuelta dos puntos bajos un aumento y así hasta que lleguemos a donde tenemos el marcador y terminaremos con un total de 32 puntos bajos terminé con la vuelta número 4 y ahora vamos a trabajar la vuelta número 5 en la vuelta número 5 vamos a trabajar de la siguiente manera quitan el marcador insertan su gancho y vamos a trabajar un punto bajo y después en el siguiente punto vamos a hacer un aumento ahora vamos a continuar con la siguiente secuencia la secuencia va a ser tres puntos bajos y un aumento y vamos a repetir esa secuencia de tres puntos bajos y un aumento siete veces cuando terminemos esas siete veces nos van a sobrar dos puntos antes de llegar al marcador y vamos a tejer un punto en cada uno de esos dos puntos que nos van a sobrar en total de esta vuelta vamos a terminar con 40 puntos bajos entonces comienzo con la primera secuencia que serían tres puntos bajos uno dos y tres puntos bajos y en el siguiente punto comienzo con el aumento y así ya terminé la primera secuencia entonces trabajo seis secuencias más y dos puntos a finales de un punto en cada punto recuerden la secuencia es tres puntos bajos y un aumento terminaremos con un total de 40 puntos bajos en esta vuelta número 5 terminé con la vuelta número 5 con 40 puntos bajos y así nos queda nuestro círculo ahora vamos a trabajar la vuelta número 6 en la que vamos a trabajar un punto en cada punto solamente tomando la hebra trasera tenemos el punto completo aquí que forma como una trencita y vamos a tomar solamente el punto de atrás el de adelante no lo tocamos entonces inserto el gancho en el punto de atrás paso y hago mi punto bajo y pongo mi marcador porque ya aquí comenzamos la vuelta número 6 y así voy a trabajar en toda la vuelta solamente con la hebra trasera de cada uno de los puntos solamente en la hebra trasera la delantera no la estoy tocando solamente en la de atrás inserto nuevamente paso y ya está el punto y así repito en toda la vuelta un punto bajo en cada uno de los puntos solamente por la hebra trasera de cada punto ahorita que la termine regreso con ustedes bueno terminé con la vuelta número 6 así solamente por la hebra trasera y así queda y ahora vamos a trabajar 5 vueltas de un punto en cada punto va a ser la vuelta número 7 a la vuelta número 11 vamos a trabajar ahora sí tomando el punto normal quitan su marcador e insertan y ahora si trabajamos un punto bajo ponen su marcador y así continúan un punto en cada punto en toda la vuelta número 7 8 9 10 y 11 5 vueltas en total de 40 puntos bajos ahorita que termine de tejer esas cinco vueltas regreso nuevamente con ustedes terminé hasta la vuelta número 11 y así es como nos queda y ahora vamos a trabajar la vuelta número 12 donde vamos a trabajar disminuciones quitan su marcador y comienza con el primer punto de la vuelta número 12 donde vamos a hacer tres puntos bajos y una disminución ya hicimos el primero y ponen su marcador vamos al siguiente punto y hacemos el segundo punto bajo vamos al siguiente y hacemos el tercer punto bajo enseguida vamos a hacer una disminución hebra delantera y hebra delantera del siguiente y hacemos nuestra disminución y así repetimos en toda la vuelta hasta llegar a donde tenemos nuestro marcador tres puntos bajos y una disminución va a ser la secuencia de esta vuelta número 12 la trabajo fuera de cámaras y ahorita que la termine regreso nuevamente con ustedes vamos a terminar con un total de 32 puntos bajos en esta vuelta número 12 terminé con la vuelta número 12 con 32 puntos bajos fueron tres puntos y una disminución y ahora vamos a trabajar la vuelta número 13 y 14 con un punto en cada punto sería la vuelta 13 y 14 con un total de 32 puntos bajos en cada uno en cada una de esas dos siguientes vueltas ahorita que termine estas dos vueltas la 13 y la 14 regreso nuevamente con ustedes terminé con la vuelta número 13 y 14 y ahora vamos a hacer un cambio de color voy a desbaratar el último punto que tenemos o bueno lo voy a desbaratar último suelto el punto que ya había terminado inserto mi gancho nuevamente en los dos puntos de esta manera traigo mi hebra de color negro para hacer el cambio de color lo paso y ahora sí saco mi hebra de color verde y ya tenemos el cambio de color ahora vamos a continuar haciendo punto deslizado en cada uno de los puntos vamos a hacer un total de 32 puntos deslizados ya que tenemos 32 puntos en total entonces insertamos en el primer punto y hacemos un punto deslizado y así en cada punto insertamos pasamos haciendo el punto deslizado en cada uno de los puntos tratando de no ajustar demasiado el punto sino que hacerlo normal porque después cuando trabajemos la siguiente vuelta vamos a trabajar solamente tomando la hebra trasera y después se nos puede hacer un poquito difícil por eso es no apretar mucho el punto deslizado para después no tener el problema al ir este tejiendo la siguiente vuelta entonces así terminó esta vuelta con punto deslizado y ahorita que las termine regreso nuevamente con ustedes terminé con el último punto deslizado de la vuelta número 15 y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a sacar mi gancho del punto voy a pasar por el primer punto que se hizo el deslizado solamente por el punto deslizado inserto el gancho de arriba hacia abajo para tomar el punto y ya que lo inserté ahora voy a pasar mi punto hacia esta parte voy a ajustarlo y ya que lo tengo ajustado en el gancho ahora sí lo paso y nos quedaría de esta forma una vez que ya lo tengo de esta manera voy a hacer una cadena para comenzar lo que sería la vuelta número 16 vamos a trabajar la vuelta número 16 solamente por la hebra trasera un punto en cada punto entonces ya hice una cadena y en esta primer primer punto deslizado tomó solamente la hebra trasera y voy a hacer el primer punto bajo sólo por hebra trasera aquí voy a cortar el color verde y esta sebrita sobrante las voy a ir escondiendo conforme voy tejiendo mis puntos de esta vuelta a número a 16 recuerden solamente vamos a tomar la hebra trasera entonces voy al siguiente punto este ya fue el primero pueden poner aquí su marcador y ahora sí voy a la siguiente hebra trasera de los puntos deslizados voy a poner mis hebras sobrantes encima de mi gancho de esta forma que queden encima del gancho para que vayan quedando escondidas tomo mi hebra y ahora hago mi punto bajo y así voy al que sigue nuevamente solamente la hebra trasera pongo mis hebras sobrantes encima del gancho tomo hebra paso y hago mi punto bajo y vuelvo a repetir en la siguiente hebra trasera las hebras sobrantes encima del gancho paso y ahora sí hago mi punto bajo vuelvo a repetir en el siguiente tratando de poner las hebras sobrantes encima del gancho paso y ahora sí hago mi punto bajo aquí voy a ajustar bien esas hebras sobrantes para que no se noten las respiro bien y ahora sí continúo y vamos así a trabajar en toda la vuelta solamente pasando por la hebra trasera aquí solamente quise mostrarles cómo es que estoy escondiendo estas hebras sobrantes y ahorita les muestro cómo se ve porque a veces me preguntan y cómo esconde las hebras sobrantes mientras vas tejiendo y así continuamos solamente tomando la hebra trasera para tejer esta vuelta número 16 y vean aquí ya quedaron escondidas las hebras sobrantes y estas pequeñitas hebritas ya nada más se las corto para que ya no se vean y pues aquí ya de una ya quedó ya quedaron escondidas vean así ya no se van a notar las hebras sobrantes por dentro ya no hay ninguna hebra sobrante entonces así vamos a continuar hasta que lleguemos acá al final deben de ser un total de 32 puntos bajos terminé con la vuelta número 16 con 32 puntos bajos solamente por la hebra trasera y así es como nos queda ahora vamos a trabajar la vuelta número 17 donde vamos a hacer disminuciones vamos a quitar donde tienen su marcador insertan su gancho y vamos a comenzar con el primer punto de la vuelta número 17 ya hicimos un punto ponemos nuestro marcador vamos al siguiente y hacemos un punto bajo y así tendríamos dos puntos y enseguida vamos a hacer una disminución hebra delantera del siguiente punto con la hebra delantera del que sigue y ahora sí pasamos y hacemos nuestro punto bajo y esto lo repetimos en toda la vuelta dos puntos bajos uno dos y enseguida una disminución hebra delantera y hebra delantera pasamos y hacemos nuestro punto bajo y repetimos en toda la vuelta hasta llegar a donde tenemos el marcador y vamos a terminar con un total de 24 puntos bajos ahorita que las termine regreso con ustedes terminé con la vuelta número 17 con 24 puntos bajos ahora vamos a hacer la vuelta número 18 donde vamos a hacer un cambio de color lo que vamos a hacer enseguida va a ser lo siguiente saco mi punto mi gancho de donde tengo mi punto voy al siguiente punto que es donde tienen su marcador quitan su marcador insertan el gancho de la parte de atrás hacia adelante y vamos a pasar el punto hacia la parte de atrás lo pongo en el gancho lo ajusto en el gancho y lo paso hacia atrás una vez que ya lo tengo aquí atrás lo que voy a hacer es lo siguiente ya que lo tengo aquí atrás voy a traer mi estambre de color verde porque voy a regresar con el verde y voy a pasar haciendo una cadena entonces aquí paso lo hago de esta manera para que se quede más asegurado paso y hago la cadena listo ahora enseguida voy a hacer puntos deslizados solamente por cada una de las hebras traseras voy a la hebra trasera de este punto inserto paso paso y voy a hacer mi punto deslizado voy al siguiente punto y hago mi punto deslizado solamente tomando la hebra trasera del punto hebra trasera paso y hago mi punto deslizado y así voy a trabajar en toda la vuelta solamente pasando por cada una de las hebras traseras haciendo un punto deslizado deben de ser en total 24 puntos deslizados en esta vuelta número 18 así es como nos va a ir quedando aquí ya voy a quitar mi hebra de color negro ya no la necesito la voy a cortar dejando un poquito y la voy a pasar hacia la parte de atrás también voy a sacar aquí y la voy a pasar aquí por el punto paso por acá abajo del punto de esta forma y me llevo la hebra sobrante hacia la parte de atrás para que cuando haga la siguiente vuelta esconder la hebra sobrante tal como lo hice en la ocasión anterior entonces así continúo en esta vuelta 18 con puntos deslizados en toda la vuelta hasta llegar al final y debemos de terminar con un total de 24 puntos deslizados solamente pasando por la hebra trasera de cada uno de los puntos terminé con la vuelta número 18 con puntos deslizados y así es como nos queda y ahora vamos a trabajar la vuelta número 19 donde vamos a trabajar solamente por la hebra delantera de cada uno de esos puntos deslizados y vamos a insertar en el primer punto que tenemos solamente por la hebra delantera insertamos nuestro gancho tomando solamente nuestra hebra delantera aquí ya la tomé y una vez que ya la tengo aquí voy a pasar voy a pasar el punto y voy a hacer un punto deslizado así es como voy a comenzar con un punto deslizado voy a hacer una cadena y después en esta misma hebra donde acabo de hacer el punto deslizado voy a volver a insertar ahí para comenzar el primer punto bajo comienzo con el primer punto bajo ponen aquí su marcador para marcar que ahí están comenzando con su vuelta número 19 y vamos a hacer enseguida otro punto en este mismo punto solamente por la hebra delantera y así tenemos un aumento y vamos a trabajar así un aumento en cada hebra delantera de esta vuelta número 19 solamente en la hebra delantera de lo que son los puntos deslizados aquí voy a aprovechar para ir escondiendo mis hebras tal y como lo hice anteriormente cuando escondí las anteriores entonces voy a repetir nuevamente solamente tomo la hebra delantera del punto deslizado hebra delantera inserto mi gancho pongo mis hebras sobrantes encima del gancho para poder tomar hebra y pasar una vez que ya la pase hago mi primer punto bajo ahora en esta misma hebra delantera inserto nuevamente paso mi hebra y hago un punto bajo y ya tengo el aumento y así voy a repetir en cada hebra delantera voy a la siguiente hebra delantera solamente la hebra delantera del punto deslizado de anteriormente a mis hebras sobrantes las sigo escondiendo van quedando arriba de mi gancho paso y hago mi punto bajo aquí voy ajustando las hebras sobrantes para que no se vayan a notar y nuevamente en esta misma hebra delantera inserto para hacer el aumento y aquí ya tengo el aumento ya llevo hasta ahorita tres aumentos voy al siguiente a la siguiente hebra delantera inserto sigo escondiendo mis hebras sobrantes paso hago el punto bajo vuelvo a insertar en esta misma hebra vuelvo a pasar hebra y hago mi punto bajo y ya tengo otro aumento llevo uno, dos, tres, cuatro aumentos y así voy a repetir en toda la vuelta voy a terminar con un total de 48 puntos bajos puesto que teníamos 24 puntos teníamos 24 puntos y vamos a hacer un aumento en cada punto o sea 24 aumentos y terminaremos con un total de 48 puntos bajos en esta vuelta número 19 continúo así hasta terminar la vuelta y ahorita que la termine regreso nuevamente con ustedes aquí solamente quería nuevamente mostrarles como estoy escondiendo las hebras sobrantes ahora sí ya quedaron escondidas y continúo trabajando toda la vuelta con un aumento en cada una de las hebras delanteras terminé con la vuelta número 19 con 48 puntos bajos así es como nos queda y ahora vamos a trabajar la vuelta número 20 donde vamos a trabajar 7 puntos bajos y un aumento comenzamos en donde tenían su marcador lo quitan insertan y hacen el primer punto bajo y ponen su marcador vamos al siguiente ya serían dos en el siguiente son tres vamos al siguiente son cuatro vamos al que sigue y son cinco en el que sigue son seis vamos con el que sigue y ya tenemos siete uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y en el que sigue nos tocaría hacer un aumento insertamos y hacemos un punto bajo y en este mismo punto otro punto bajo y ya tenemos el aumento y vamos a repetir en toda la vuelta siete puntos bajos y un aumento así hasta que lleguemos a donde tenemos nuestro marcador en total vamos a terminar en esta vuelta número 20 con 54 puntos bajos ahorita que termine la vuelta regreso con ustedes nuevamente les digo la secuencia son siete puntos bajos y un aumento terminé con la vuelta número 20 con siete puntos bajos y un aumento y nos queda así tenemos 54 puntos en total ahora vamos a trabajar la vuelta número 21 y 22 con un punto en cada punto tejemos el primer punto ponen su marcador y tejemos así en toda la vuelta un punto en cada punto y después de esta vuelta 21 la vuelta 22 igual un punto en cada punto y ahorita que la termine regreso con ustedes bien pues terminé con la vuelta número 22 21 y 22 un punto en cada punto de esas dos vueltas y así quedaría nuestro sombrerito ya lo terminé ya nada más nos faltaría hacerle aquí la forma como de una hebilla en esta parte color negro y aquí pues ya vamos vamos a terminar sellando la vuelta voy a ir al último punto que tengo y voy a hacer un punto deslizado y voy a cortar mi hebra sobrante dejando un poquito para sellarla una vez que ya la corte la saco del gancho y voy a pasarla del gancho de delante hacia atrás voy a traer la hebra sobrante de esta forma y ahora la voy a pasar de atrás hacia adelante nuevamente pero por el punto que tenemos a este lado y ahora sí traigo mi hebra sobrante nuevamente hacia atrás y nos quedaría de esta forma ya sellado y esta hebra sobrante la vamos a esconder aquí entre cada uno de los puntos para asegurar que no se vaya a soltar y también pues que no se vaya a ver nuestra hebra sobrante nada más es de irla pasando así entre cada uno de los puntos y una vez que ya la terminé de esconder nos queda de esta forma y aquí ya terminamos con lo que sería el sombrerito nos quedó de esta forma y ahora vamos a ponerle aquí una forma de una hebillita con un color amarillo en este caso voy a utilizar este pedacito de color este amarillo es un y le cortamos y listo nos va a quedar así por la parte de adentro pero pues no importa de acá adentro no se va a notar y por la parte de afuera así nos quedaría nuestro sombrerito ya nada más le podemos poner por aquí una florecita en esta parte de aquí le podemos tejer una florecita y pegársela ahorita les voy a dejar el enlace en la parte de abajo de una florecita amarilla y pues bueno hasta aquí terminamos con el proyecto del día de hoy espero que les haya gustado recuerden que también en el canal aquí tenemos el de las flores y los tréboles para que los pasen y los tejan para terminar proyecto que les voy a dejar con estas flores y este sombrerito que les va a súper encantar y pues bueno ahora sí me despido espero que les haya gustado recuerden esta parte de aquí se la pueden pasar con un hilo amarillo más grueso yo aquí lo puse con hilo de bordar pero con uno más grueso quedaría también muy bonito y pues ahora sí los dejo que tengan un excelente y bendecido día tarde o noche dependiendo de donde me estén viendo en este preciso momento no se les olvide suscribirse compartir comentar y regalarme un dedito arriba al igual que los invito a pasar a las redes sociales de instagram de facebook y de tiktok son bienvenidos a esas plataformas para que compartan conmigo el resultado de sus trabajos que tejan con los tutoriales de este canal los espero en el siguiente tutorial hasta la próxima un saludo